Abra su mente. Usted está a punto de acceder a la biblioteca sonora del oculto. La dirección no se hace responsable de lo que se diga u ocurra en este espacio. Mucho cuidado. Usted ha seleccionado Cantabria Oculta con Juan Ramón Callón, Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Martínez Beybide. Y a todo el mundo, muy buenas tardes, noches y sean bienvenidos a Cantabria Oculta en Arco FM. Un domingo más en el 103.2 de la frecuencia modulada y os estaremos acompañando desde las 8 hasta las 10 de la noche. Y hoy antes de dar ritmo, como habéis podido comprobar, no son campamentos de verano, es un Cantabria Oculta canónico al uso y por eso también están, como mucha gente lo está viendo a través del directo de YouTube y a la gente de iVox y de radio. Están junto a mí, Antonio Gutiérrez Rivas. Muy buenas tardes, noches. Hola Juan, hola baby. Hola amigos de YouTube y amigos de la radio, de iVox y de todas partes. Y también está Alberto Martínez Beybide. Muy buenas tardes, noches. Muy buenas tardes a todo el mundo también. Y bueno, lo que os iba diciendo, mucha gente se habrá extrañado porque hemos hecho este parón en los campamentos de verano. Nos habrán leído en redes lo que se abenecinaban cambios. Habrán leído en redes, pues muchos que igual han entrado, que bueno, el otro sí al directo. En nuestro grupo de Telegram lo hemos dejado muy claro que iban a haber ciertos cambios en el programa. Y esta introducción va destinada a eso. Vamos a ser francos, vamos a ir directos, ¿no? Sin crear clickbait de ese tan moderno. No estoy al día, nunca había oído eso del clickbait. Eso es, pues generar un titular de la leche y luego entrar y que sea un... Un flush. Una bazofia. Bien. Pues bueno, vamos a abrir el melón. Es un melón un poco complicado de explicar. Vamos a intentar ir contacto a la gente. Insisto, los que estáis en directo podéis hacer todas las preguntas que queráis. Las vamos a contestar. Cantabria culta, lo que es el programa canon de... El programa canónico va a cambiar. Cantabria culta debido a, bueno, a lo que ya ha conocido el tema que nos atañe todos los días, el conocido coronavirus. Se ve ante la imposibilidad de continuar el programa como nosotros les conocemos. El programa que nos gusta hacer y el programa que realmente creemos que nuestra audiencia se merece. Vamos a hacer una especie de parón. Pero que la gente no se asuste, que la gente nos eche las manos a la cabeza. Debido a estos acontecimientos, creo que todos nuestros oyentes saben cuál es nuestra labor. Saben qué es lo que hacemos. Nuestro programa, el 90% del programa es investigación de campo. Entrevistas con testigos, entrevistas a nuestros mayores, entrevistas a la gente que ha vivido el misterio, que ha vivido la tradición, que ha vivido la mitología. Y eso ahora mismo es imposible de hacer. Eso es así. No podemos ir a los pueblos a hablar con nuestros mayores. No podemos arriesgar la vida de nadie, ni nuestra salud, ni la salud de los informantes, por nada. No ya por un programa de radio, sino por nada, por respeto a toda la gente. Y vamos a hacer un parón. Un parón que lo que va a consistir es en retomar viejos temas de Cantabria culta. Los vamos a hacer una revisión. Los vamos a revisitar. Les vamos incluso a ampliar algunos de ellos. Pero el programa, lo que es el canon, va a parar. No vamos a parar en redes sociales. No vamos a parar en nuestra web, que muchos oyentes ya han visitado, las hemos reformado, ya estamos subiendo noticias. Y no vamos a parar en YouTube. Que se entienda. No vamos a hacer directos en YouTube, como hemos venido haciendo durante esta pandemia. ¿Qué vamos a hacer en YouTube? Vamos a subir casos acompañados de imágenes. Con nuestros caretos también, hablando sobre el caso. Se pondrán las entrevistas. Se harán recreaciones a través de ordenador. Se harán tomas de la zona. Se harán varias cosas que creemos que pueden ser muy atractivas para nuestra audiencia. Creo que si pueden ver vídeos de nuestro canal de YouTube, cuando teníamos más tiempo, hacíamos unas, bueno, sobre todo otoño, hacían unas recreaciones de los casos guapísimas. Y por el tiempo que nos quita de hacer el programa, no es un lastre, es algo que nos gusta hacer, pero la máxima prioridad de Cantabria culta siempre ha sido el programa radio. Entonces creemos que ahora con todas estas circunstancias que tenemos, lo correcto es centrarnos en otros campos para poder seguir dando un contenido. Por eso decimos que vamos a continuar con ese programa, revisitando los casos anteriores. Tenemos casos de primera, segunda, tercera temporada que no han escuchado la totalidad de nuestros oyentes, porque las cifras de descargas y de escuchas son muy inferiores. Continuaremos con el YouTube y sobre todo, algo que nos habíais pedido muchos, vamos a hacer libros. Vamos a empezar con los libros. Y bueno, después de este speech que me he soltado a ti. Te ha quedado muy bien, Jorge, te ha quedado muy bien, la verdad. Pues la verdad que... Te felicito, te felicito. Que muchas gracias, la verdad. No sé qué opináis vosotros, porque es cierto que, para que la audiencia lo sepa, no tenemos ningún problema entre nosotros, por si acaso, de inicio, porque siempre estas cosas suelen ser lo típico, no, vamos a aguantar... No, nos llevamos perfectamente entre nosotros, pero por honestidad, precisamente por querer nuestro producto hay que hacer esto. Es así, hay que hacer esto por salvar el producto y no dar calidad. No sé, cuando das toda la vida por hacer un símil jamón serrano, no puedes empezar a vender chopé pork. Eso es así. Sí, la verdad es que se nos estaba complicando mucho tener contenidos nuevos y de calidad suficiente. Y aparte, lo que ha comentado Juanra, ya llega un momento en que las investigaciones que hemos hecho ya toca que estén reflejadas en un libro que es donde queda patente allí, que es donde queda sentado el contenido, se puede analizar mejor. Y eso llevaba mucho tiempo. Y bueno, queríamos aprovechar esta circunstancia que nos impide hacer nuevas investigaciones, como lo hacíamos antes, pues para dedicarlas a escribir esos libros que tenemos ya empezados y pendientes. Y bueno, luego, como ha dicho Juanra, pues queremos ir haciendo cosas, cosas un poco distintas, para ser un poco distintas, retomando, como ha dicho Juanra, bien, revisitando temas antiguos, intentando aportar cosas nuevas. Si en algún momento determinado surge un caso que entendemos que merece la pena, haremos un programa y lo contaremos, eso sin duda, porque nos gustará contarlo, nos sigue gustando contar esas cosas y por eso, lo que yo decía, antes hemos estado hablando con unos amigos, yo cuando, yo cuento en la radio las cosas que veo y digo, jo, qué guay, qué chulo, si lo cuento me va a encantar. Y entonces quiero volver a encontrar ese tipo de cosas y tener tiempo para encontrarlas, para buscarlas. Y no sé si Baby, tienes algo más que añadir. Bueno, pues que esta quinta temporada ha sido muy emocionante, a mí se me ha hecho un poco cuesta arriba, porque ya sabéis que yo estoy de baja por estrés, y eso es una cosa que también hay que tener en cuenta, se nos ha hecho un poco complicado el tema, y hago un hincapié en el tema de que no podemos hacer encuestas por los pueblos. Entonces, a estas alturas de la jugada ya tendríamos mucho material para la temporada número 6, pero no tenemos nada, porque no hemos podido ir a visitar esos pueblos, ni nos podemos meter en casa de nadie debido al tema de la pandemia. Entonces, no se puede jugar con la salud de nadie, ni con la nuestra, ni con la de esa gente, que en la mayoría de ellos son gente mayor. Entonces, ese es el verdadero motivo, porque la sexta temporada va a existir, pero no va a ser el Cantabria oculta de siempre. Vamos a revisitar estos casos con introducciones nuevas, eso sí, vamos a estar presentes, no vamos a desaparecer del mapa, con lo cual habrá sexta temporada, pero de contenido será diferente. Y también, pues eso, recalco que nos parecía un poco injusto que temas de hace cuatro temporadas, que son temas que consideramos potentes, investigaciones que merecen la pena, apenas tenían descargas, pues vamos a potenciar eso, vamos a sacarlo adelante. Y esto nos permite tener muchísimo más tiempo libre para centrarnos en lo que verdaderamente nos preguntan cada vez que damos una charla, la verdad, Toño. ¿Y el libro para cuándo? ¿Y el libro para cuándo? Tanto un libro de Cantabria oculta con los casos de Cantabria oculta, como todo el tema de las creencias mágicas, mitos y leyendas con la asociación Etnocard, ¿no? Entonces, creo que es el momento en que yo, que estoy en baja forma, y algunos compañeros que estáis aquí conmigo, estáis empezando a estarlo, porque es que no sabéis lo que desgasta un programa de radio, compañeros, amigos, o sea, la gente que nos oiga, no sabéis lo que desgasta, o sea, son muchísimas horas que no se ven. Vosotros lo escucháis, os puede parecer bien, os puede parecer mal, pero detrás hay un trabajo de muchísimo, muchísimo tiempo, hasta para contar unos cuentos, por ejemplo, los cuentos que vamos a escuchar hoy, para escuchar esos dos cuentos me toca leer como 30 o 40 cuentos, a ver cuál encaja más en el programa, por poner un ejemplo, ¿no? Y Toño buscando casos, pues tiene que descartar muchos, muchos, y encima muchos casos lo tiene que buscar en inglés, en otros idiomas, y lo que nos gusta, y además es una cosa de la que podemos presumir, ¿verdad, Juanra? Es que somos un programa que nos gusta traer cosas inéditas, que nos gusta traer investigación propia, que no nos gustan los refritos, que no nos gusta copiar otros programas, no sé si es mejor o peor, yo no entro a valorar eso, pero es nuestra vía de trabajo, y nuestra vía de trabajo por el puñetero virus, la puñetera pandemia, se ha ido al garete, entonces, por honestidad, tenemos que hacer otro tipo de programa de cara a la sexta temporada. Yo creo que se entiende fácil, vamos. Totalmente de acuerdo, y luego, aparte, pues lo que hemos dicho, la gente aquí, por ejemplo, me está diciendo que les gusta la idea del libro, iremos dando contenido, un contenido más escueto, no hora y media de programa, o dos horas, será una hora de programa, revisitando casos, seguiremos en Arco FM, ya esta idea se la hemos propuesto, hemos llegado a un entendimiento entre la cadena y nosotros, porque hay que entender también su apuesta por Cantabria Culta, cuando van a hacer un programa con cosas ya emitidas, o sea, es algo que, bueno, es un contenido para mucha gente, insistimos, mucha gente va a ser todavía desconocido, a pesar de que está en el Evox, pero bueno, nosotros manejamos esas cifras y sabemos que no se ha llegado tanto, sabemos que, bueno, gran parte de nuestros oyentes, incluso los que han llegado a la última temporada, se las han comido todas, porque muchas veces nos lo han dicho, que tiene emparrato, y bueno, y la verdad es que tenemos... No, ya si nos encontramos, nos encontramos mensajes de oyentes, programas de hace tres temporadas o cuatro, mensajes de oyentes de ahora, sí que hay gente que todavía realiza esa labor de bucear en los archivos, pero lógicamente tampoco lo hace todo el mundo, ni tiene por qué, por supuesto. Entonces, bueno, pues estas visitas o reabrir estos viejos y empolvados archivos, pues sería también para aportar algo nuevo cuando lo haya, que siempre pueda haber cosas nuevas que sepamos del caso, o del tema de que hablemos. Claro, porque hay casos que sabemos que hemos tenido nuevos descubrimientos, o pequeñas aportaciones que se pueden dar a un caso ya antiguo, pues todo eso, ¿no? Es un poquitín reverdecer esos viejos temas y añadirle cosas, ¿no? Y que no nos afecte a la salud, tanto como nos estaba afectando a algunos. Y creo que también, aparte va a ser bonito, no sé si vosotros compartís esto, nosotros mismos reescuchar nuestros antiguos programas. Va a ser espantoso, va a ser horrible. Porque claro, para repasarlo... Yo, bueno, me escucho, ¿eh? Bueno, pero me escucho en casa, yo solo. Los tendremos que reescuchar a nosotros mismos para saber de qué hablábamos y saber qué información ya habíamos emitido. Por otro lado, voy a insistir yo un poco también, un poquito en este proyecto que también os he embaucado un poco, que es el proyecto de YouTube. A mí me hace mucha ilusión, ahora que voy a tener tiempo, es un proyecto que siempre teníamos encima de la mesa, pero claro, al final lo que decimos, una hora y media, a pesar de que yo no haga ese trabajo de campo con Toño y con Baby, pues bueno, yo entre semana hago un trabajo de redes, hago un trabajo de edición, un trabajo también de contenido, de... Que tampoco se ve, pero al final... Claro, al final son muchas horas. Al día tranquilamente, a mí me lleva una hora o dos horas todos los días, algo de Cantabria culta, hacer algo, aunque sea una chorrada, pero al final he estado yo este año también muy metido con la web, con Rubén, que nos ha ayudado mucho, un compañero de Arco FM, una web que vamos a mantener muy activa, os animo a todos a que la visitéis, porque bueno, ya estamos empezando poquito a poco, pero a raíz de este parón, muy entre comillas, será una web muy activa, casi, pues no os voy a decir periodicidad de noticias, pero bueno, no va a ser la típica web que ponemos una cosa y estará en todos los meses, no. Por eso a toda la gente que nos está viendo en YouTube, les animo ahora mismo a que se suscriban al canal también, porque insisto, el YouTube es otra herramienta que vamos a empezar a utilizar porque vamos a tener tiempo. Y lo que dice Baby, tenemos nuevos casos, o sea, nuevos casos, tenemos datos que no iban a llenar un programa, no íbamos a hacer un programa por dos datos que teníamos de un caso antiguo, pero si le vamos a revisitar, ahora se pueden sacar. Así como, bueno, más proyectos que tenemos como los libros. Así que no sé si queréis añadir algo más. A mí, ciertamente, ahora ya que estamos un poco abiertos aquí entre todos, en confianza, me da mucha pena esto, ¿eh? Porque hay mucho trabajo detrás, pero es un trabajo que para la gente lo sepa es muy gratificante. Es un trabajo que a mí me gusta hacer, me gusta mucho investigar, me gusta mucho quedar para grabar, ir a todos los lados. Este verano, fijaros, que nos encantaba ir a verano a buscar ovnis, que hacíamos nosotros, que nos íbamos a una playa a comer unas pipas y a echar ahí la noche. O sea, realmente hacíamos eso. Pues por la maldita pandemia, a ver, es algo que podríamos hacer. Pero no íbamos a hacer con tanto gusto como hacíamos en esas ocasiones. Ya no vas con el mismo cuerpo a un pueblo. Vas por... Ya no vas, y quiero decirlo así, ya no vas a disfrutar. Vas porque quieres llenar el programa. Pero no vas tan a gusto como ibas antes a los pueblos. Porque ibas al pueblo, ibas a comer, ibas a casa no sé quién, no sé quién te iba a casa de otro paisano, te daban un arroz con leche, que Toño es lo que iba buscando por los pueblos, una copina de Orupa. Yo voy por eso, nada más. A un sobao, eh, también hábitos. Sí, bueno, sabéis a lo que me refiero. Muchas veces vamos a investigar y las investigaciones, evidentemente, las empezamos tomando un blanquín. Es una buena manera, claro. Pues son cosas que realmente ahora, que a nosotros nos encantan hacer, que podemos seguir haciendo, pero no las vamos a hacer con el mismo espíritu. Y creo que todo el mundo entiende que... Creo que todo el mundo sigue yendo a bares, pero yo ahora no voy al bar con la misma tranquilidad con la que iba antes, evidentemente. Y... Y no sé, si queréis añadir algo más. No, yo por mi parte no. Yo creo que lo hemos hecho ya todo. Yo creo que lo hemos explicado, lo hemos explicado yo creo que bastante bien. Sobre todo tú, Juanra, que me ha gustado mucho el speech que te has lanzado ahí al comienzo. Yo no sé, preséntate la candidatura de presidencia a Estados Unidos. De hecho, el... ¿Cómo se llama? El negrito este... Juan Unfiado quisiera presentar. Ah, sí, un rapero. Un rapero, sí. Yo, como tú. Ahora no cargo yo Keanu. Keanu West. Keanu West. Keanu West. Eso. Pues... Y bueno, después de esta introducción un tanto extraña que hemos tenido, hay que decir que era ese directo que anunciamos para el jueves para haceros saber todas las novedades que van en el programa, que ha habido algún cortecillo, qué tal. Bueno, tuvimos varios problemas en la conexión, cosa que nunca nos había pasado en los directos que habíamos hecho durante el confinamiento, pero ahora ya sí que sí estamos en este canon, programa canónico, último Cantabria culta como lo conocéis hasta la nueva orden del Ministerio de Sanidad. Y en este Cantabria culta vamos a fusionarlo un poco con estos campamentos de verano, porque vamos a comenzar con la Cueva Pagana, ¿verdad, Baby? Pues sí, vamos a seguir la línea porque lo teníamos ya grabado, preparado antes de decidir los cambios que vamos a hacer para el programa. Y hoy nos vamos con una figura importante dentro del mundo de la literatura infantil, que es Antonio Rodríguez Almodóvar, y pues he cogido dos de los cuentos tradicionales que él ha recopilado, y nada, pues como siempre esperemos que le guste a la audiencia. Pues sí, unos cuentos muy, muy, muy interesantes y esperemos que les gusten. Y luego, por lo que habíamos dicho, vamos a hacer un último, Cantabria culta canónico, y por eso vamos a traer temas de Cantabria para cerrar un poquito este ciclo, ¿verdad, Toño? ¿Qué nos has traído en esta ocasión? Pues hemos traído, primero, casos OVNI, que teníamos ahí pendientes de emitir, muchas veces porque está pendiente de una investigación vinculada al propio caso, y como algunos de ellos están, pues son obtenidos gracias a amistades, amigos, pues yo creo que se merece que pongamos los casos en la radio, aunque no hayamos finalizado del todo la investigación de todos los aspectos de cada uno de ellos. Y luego vamos a hablar de un caso que tiene todas las características de un clásico, de un fenómeno paranormal, que nos dio, amablemente, delante de un audio, una oyente del programa, y que entendimos que merecía la pena ponerlo, primero porque es casi, por su estructura, lo que ocurre es, digamos, casi canónico, por repetir lo que dice Juanra respecto al mundo de lo paranormal, y porque además está muy bien contado. Está también contado, que yo creo que pocos comentarios vamos a poder hacer después de oírlo. Pues perfecto, un último Cantabria Oculta, que empieza ya. Como va siendo habitual, os traigo una recopilación de cuentos para esta pequeña cueva pagana, para finalizar el verano. En esta ocasión os traigo unos cuentos que recopiló hace unos años ya, un grande de la literatura infantil. Estoy refiriéndome a Antonio Rodríguez Almodóvar, que nació en 1941 en Alcalá de Guadaira. Él es profesor universitario y escritor de literatura infantil, pero tiene una cosa muy buena que a mí me gusta, que es coleccionista de cuentos fantásticos, por eso tiene tantas recopilaciones hechas. Es Premio Nacional de Literatura Infantil en 2005, o sea, ahí es nada. Pero los que sois aficionados al mundo de los cuentos españoles, supongo que le conoceréis por una colección que empezó ya a mediados de los años 80, que se titula Cuentos de la Media Lunita. Sin duda, unos cuentos que han tenido bastante trascendencia, escritos por Antonio Rodríguez Almodóvar. Pero luego hay dos tomos que son fundamentales para los amantes de los cuentos tradicionales, aunque también tiene algunos de su propia pluma. Esos son esos dos tomos que se titulan Cuentos al amor de la lumbre. Y de ahí he hecho yo el extracto de estos dos cuentos. Uno se titula La niña sin brazos y el otro se titula El caballo verde. Creo que son dos buenos ejemplos de cuentos tradicionales españoles que Almodóvar ha recopilado en esos cuentos de Al amor de la lumbre. Espero que os guste. Esto era una mujer que tenía delante. Y como no lo tenía, se lo pidió al demonio. El demonio le contestó que se lo daba con la condición de que a los 20 años tenía que quitárselo y que si no se lo mandaba a su castillo, él vendría por él. Desde pequeño, ella le ocultó a su hijo la verdad hasta que fue a cumplir los 20 años. La madre se puso a llorar. Venga a llorar. El hijo le preguntó que qué le pasaba y ella le confesó toda la verdad. Entonces el muchacho le dijo que no se preocupara, que él se iría al castillo cuando llegara la hora y que con un poco de suerte volverían a verse. Llegó el día de irse. Cuando iba a pasar por un pueblo, se encontró a una mujer que lloraba desconsoladamente. ¿Qué le pasa a usted? le preguntó. Que se me ha muerto mi marido y no tengo dinero para enterrarlo. El muchacho se compedeció de ella y le dio dinero para que enterrara a su marido. Luego siguió su camino y al poco tiempo le salió un caballo verde que le dijo Móntate encima de mí y cuando te veas en apuros dices ¿Qué será de mi caballo verde? El muchacho se montó en aquel caballo y al pasar junto a un árbol vio a una paloma enredada en las ramas. Entonces se bajó del caballo y le dijo Espérate que voy a salvar a esta pobre paloma. La cogió, la echó a volar y siguió su camino adelante. Al pasar por un río, vio a un pez fuera del agua que se estaba muriendo. Paró y le dijo lo mismo a su caballo. Cogió el pez, lo echó al agua y siguió su camino adelante. Llegó a un arroyo donde había muchas hormigas que no podían cruzarlo. Entonces él las cogió y las pasó al otro lado. Por fin llegó al castillo del demonio que le dijo Te someteré a tres pruebas. Si las superas podrás volver a tu casa. Está bien, ¿qué pruebas son? La primera es que en una noche tienes que juntar plumas para llenar siete colchones. Entonces el muchacho muy disgustado dijo ¿Qué será de mi caballo verde? Y se le presentó el caballo a la puerta del castillo. Le contó lo que le pasaba y el caballo le dijo No te apures, móntate en mí. Y lo llevó corriendo, corriendo a donde se habían encontrado a la paloma enredada en las ramas. Estaba la paloma en el mismo árbol. Le contaron lo que pasaba y dijo No te apures, tú me salvaste a mí la vida y yo te la salvaré a ti. Llamó a los pájaros y les dijo Haced todos como yo. Empezó a moverse y empezaron todos a alargar plumas hasta que hubo para llenar siete colchones. Cuando el demonio vio superada la primera prueba, le dijo Mañana por la mañana me tienes que traer un anillo que perdió mi bisabuela en el río. Entonces el muchacho dijo ¿Qué será de mi caballo verde? Y se le presentó enseguida a la puerta y lo llevó corriendo donde habían encontrado al pez que se estaba muriendo fuera del agua. Entonces se asomó el pez y le contaron lo que pasaba. Y el pez dijo No te apures, vete a la otra parte de la orilla y me esperas. Por allí salió el pez con el anillo en la boca. Cuando se presentó con él al demonio, éste le dijo Tengo un granero lleno de toda clase de granos mezclados. Por la mañana me los tienes que tener separados en distintos montones. ¿Qué será de mi caballo verde? Dijo el muchacho otra vez. Y el caballo se le apareció y lo llevó corriendo a donde se habían encontrado las hormigas. Les contaron lo que pasaba y ellas acudieron todas al castillo. En una noche separaron los granos de trigo de maíz, de avena, de cebada y los hicieron distintos montones. Cuando por la mañana los vio el demonio dijo Está bien, puedes marcharte con tu madre. Salió él muy contento, corriendo a todo a galope con su caballo verde y cuando llegó a su casa entró y se abrazó a su madre y lloraron de alegría. Luego salieron a darle las gracias al caballo pero se encontraron a un hombre que les dijo Yo soy el alma de aquel a quien mi mujer pudo enterrar cuando nadie quería darle dinero para mi entierro gracias al dinero que usted le dio y al instante desapareció Conocí el espíritu independiente Este era un leñador que todos los días tenía que ir al monte a por leña Para mantener a su mujer y a una hija muy guapa que tenían Un día le salió un hombre detrás de una encina y le dijo Si me das a tu hija te haré el hombre más rico del mundo Y para demostrárselo le entregó un talego lleno de monedas de oro El hombre regresó a su casa y le contó a su mujer lo que le había pasado Esta se puso muy contenta cuando vio tanto dinero Y dijo que aunque se tratara del mismo diablo le entregaría a su hija Al día siguiente el leñador volvió a hablar con el hombre del monte Que era el diablo Y quedaron en que a la hora de la siesta este iría a recoger a la muchacha Y así fue Aprovechando que la niña estaba dormida El demonio la montó en su caballo Y entregó otro talego de monedas de oro a los padres Luego se marchó a todo correr Cuando la niña se despertó Al ver que la llevaba un desconocido Hizo la señal de la cruz Entonces el demonio se enfadó mucho Paró el caballo y con su cuchillo le cortó los brazos a la niña Para que no pudiera hacer más la señal de la cruz Luego la desnudó y la colgó de la rama de una encina Y allí la dejó Muy cerca de aquel lugar se hallaba el palacio del rey Un día se organizó una cacería Y los perros del rey encontraron a la niña sin brazos Desde entonces todos los días le llevaban la comida Que a ellos les daban en el palacio De manera que se iban quedando cada vez más flacos Y el hijo del rey decía ¿Por qué estarán mis perros cada vez más flacos? ¿Es que los criados no les dan de comer? Pero los criados dijeron que sí Y entonces el príncipe dijo que había que vigilar a los animales Él mismo fue detrás de ellos Y así descubrió a la hermosa niña colgada del árbol Enseguida mandó que la bajaran de allí Y se la llevó a palacio Al poco tiempo el hijo del rey les dijo a sus padres Que quería casarse con la niña sin brazos Los padres dijeron que sería una deshonra casarse Con una mujer que no podía criar a sus hijos Pero el muchacho dijo que eso no importaba Teniendo criados Y se casó con la niña sin brazos Al poco tiempo murió el rey El príncipe heredó la corona Y su mujer fue reina Pero pronto se declaró una guerra Y el nuevo rey tuvo que irse a luchar Estando en la guerra Su mujer tuvo dos mellizos Como dos luceros Y se lo mandaron decir al rey en una carta Pero el diablo se hizo con ella En mitad del camino Y puso otra donde decía que la reina Había tenido dos monstruos El rey escribió otra carta donde decía Que los críen hasta que yo vuelva Pero otra vez el demonio se hizo con la carta Y escribió otra diciendo Coge a los mellizos Y devuéllalos inmediatamente Cuando la reina leyó la carta Se puso a llorar Y pensó que a sus hijos No los mataría por nada del mundo Le contó a su suegra lo que pasaba Y esta la ayudó a escaparse Le puso unas alforjas sobre los hombros Y metió a los dos mellizos en ellas Uno a cada lado La muchacha se fue camino adelante Vengan dar, vengan dar Hasta que sintió hambre y sed Lo mismo que sus hijos Se acercó a un pastor y a una pastora Que estaban por allí cerca Y les pidió que le pusieran a sus hijos a mamar Uno en cada pecho Y así lo hicieron Luego se los metieron otra vez en las alforjas Ella les preguntó Que dónde podía beber Y los pastores le dijeron Que muy cerca había un arroyo Y más adelante Una casa donde podría quedarse La niña llegó al arroyo Y se agachó para beber Por más cuidado que puso Se le cayeron los dos niños al agua Y al quererlos coger Para que no se ahogaran Le salieron dos brazos Y con ellos pudo salvar a sus hijos Se puso en camino otra vez Y cuando ya se iba haciendo de noche Divisó una lucecita Y se encaminó hacia ella Llegó a una casa Donde no había nadie Y allí se quedó a vivir con sus hijos Al cabo de unos años Ya el rey había vuelto de la guerra Y estaba cazando por aquellos lugares Cuando se hizo de noche Vio la luz de la casa Y se dirigió hacia ella En cuanto la muchacha le abrió la puerta Le pareció que la conocía de algo Pero no dijo nada Se sentó a comer con ellos Mientras la mujer le contaba su historia Pero él no decía nada Los dos niños no hacían más que mirarlo también Y él a los dos niños Fijándose en ellos y en su madre Por fin le dijo a ella Si usted no tuviera brazos Y siguió comiendo Y al rato otra vez se lo dijo Si usted no tuviera brazos La mujer había preparado de postre un pastel Y dentro habría metido el anillo de bodas De manera que cuando él se lo encontró Comprendió de pronto Que aquella era su mujer Y aquellos sus hijos Los abrazó Y todos contentos regresaron al palacio Donde vivieron felices muchos, muchos años No, no, no Ya estamos con los casos que decíamos que íbamos a traer y el primero de ellos es uno de los que yo creo que hemos hablado aquí un poco tangencialmente y lo hemos comentado y estábamos pendientes de obtener más información porque es un caso que a mí me parece muy muy interesante pero es un caso un poco de segunda mano y estábamos pendientes de intentar obtener la información del testigo principal y como son las circunstancias en las que estamos ahora mismo pues hemos decidido traerlo y luego comentamos porque tiene bastante miga Siento que siendo el pequeño tendría unos 8 a 10 años estando con su madre estaban en el campo cuando vio él me contaba que era una especie de bumerán una especie de bumerán con dos alas adelante y dos alas hacia atrás y que va como a ras de suelo despacio y sin hacer ruido a ras de suelo eso quiero recordar que igual luego cuando vuelva a hablar si es que algo igual no estaba pero dijo eso que lo tiré cerca que volando no estaba a ras de suelo ¿esto qué época sería? pues tiene 60 años ahí que habrá decimos 59 pues pongo que pues por fin de 66 60 y mucho bueno y luego ¿y sabes? ¿y te contó cómo era de grande? si era muy grande o pues ya no sabía decirte yo pero tampoco pequeño tampoco había sido y luego también otra vez años después ya siendo un poco más chavango con 15 años me comentó que así que sería por mediados de los 70 y va ya estaba con su hermano que se le habían escapado las vacas y volvió a ver el mismo aparato ¿el mismo? el mismo el mismo creo que lo vio dos veces eso eso es lo que contó es curioso y bueno porque más gente lo debió ver por la zona por lo que me dejó caer que había más gente que lo podía que lo había visto ya no sé si el primer o el segundo la verdad que no sé si fue el primer o el segundo porque tampoco yo le dije que lo contase lo contó y tampoco anduve mucho indagando y no sabía si fue el primer o el segundo el que estaba a raso igual a los dos ¿y esto dónde ha sido? en Hortigal cerca de unas peñas que si hubiese habido buen día pues lo hubiéramos visto unas peñas que destacan por esa zona bueno no sé qué opinaréis a mí me parece un testimonio bastante curioso porque es de un de un aparato o sea no estamos hablando de luces indefinidas sino de un aparato además con unas características con una geometría aeronáutica determinada peculiar porque son una de adelante otra de atrás en forma de bumerang y a ras de suelo a ras de suelo a ras de suelo y además volando lento y años años 60 y mediados de los 70 y que además lo vio más gente o sea con algo como que se veía de vez en cuando el problema es que no tenemos más detalles el tamaño el color la forma exacta o más detalles y por eso no hemos puesto antes este testimonio porque precisamente queríamos obtener más el testigo principal que que es bastante reacio a contarlo es en la zona esto ocurre en la zona de de Serdio pues más o menos por allí en zona Valdáliga en el en occidente de de Cantabria y a mí al menos me parece que es un poco un precursor de los típicos ovnis triangulares ¿no? que ya en los 80 y o a partir sobre todo de los 80 aunque no exclusivamente pero se empezó a ver con más asesoridad ¿qué podía ser eso en una zona rural como es esa una zona básicamente rural esos aparatos volando tan bajo yo creo que algunos que hemos comentado del caso entre nosotros creo que vive de tu punta se posee se puede ser un ala delta o algo similar y claro yo creo que los ala delta son de principios de los 70 y desde luego en volando lente y raso o bajo no puede ser en no en esa zona y un ala delta requiere una persona con ella ¿no? efectivamente una persona que yo creo que sería muy evidente claro o sea que yo creo que eso queda descartado completamente el ala delta aerodinámicamente hablando el aparato es totalmente correcto puede ser un aparato construido por la mano humana perfectamente incluso por el testimonio me estaba recordando también que podría ser también un poco eliminando ciertos factores alguien haciendo los saltos base ahora que se hacen con esas especies de trajes que se transforman en una especie de ala delta y precisamente no sería mucho tamaño ahora eso sí un salto base implica una gran velocidad para que aerodinámicamente eso te pueda aguantar evidentemente a la velocidad de la que estaba hablando es imposible como todos sabemos mantenerse en el aire tampoco estaban inventados esos trajes no 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 estaban inventados entonces a mí de verdad que me parece algo que por supuesto es muy chulo por eso porque no es una típica luz indefinida que puedes buscar varias explicaciones esto o tiene que ser algo o sea algo algo viene esta gente sí y desde luego no es algo que sea fácil identificar con lo que conocemos bueno lo dejamos ahí si no sé como siempre si alguien tiene alguna idea de lo que puede ser pues que que nos escriba o si alguien de la zona lo ha visto porque por lo que sabemos no es el único testigo no parece que había bastantes testigos de lo mismo como siempre con bastante bastante gracioso hablar por miedo al ridículo y por miedo a eso al que dirán y que que bueno intentaremos seguir desde luego investigando este caso a ver si conseguimos más datos más información pues sí y precisamente por eso es el parón porque no tenemos ahora mismo herramientas para conseguir más más datos pero no se va a quedar ahí el tema de los ovnis hoy ¿verdad? no vamos a tener bastantes más casos pues bueno si quieres damos paso al siguiente caso explícanos un poco ponos en contexto pues el siguiente caso lo proporciono un amigo es pues a mediados de los 80 una zona muy cercana a Santander está iba a decir al otro lado de la bahía pero bueno si está muy cerca del aeropuerto de Parallas pero la inscripción de lo que de lo que el testigo vio cuando era un adolescente es imposible de confundirlo con un avión aunque sea una zona tan cercana a la puerta de Parallas y vamos a ver que ofrece datos y unas pistas que el testigo no lo dice pero deja entrever que allí pudo ocurrir algo muy interesante vamos a escuchar pues esto era en el Alto Maliaño desde el club Parallas que un club que hay allí deportivo pues esto era en el año 84 85 más o menos esto era a finales de agosto y andábamos todos correteando por ahí un grupo de amigos y en torno al campo de fútbol que está mirando hacia el este se veía al fondo un bosquecillo que era un bosque de eucaliptos eucaliptos que deberían tener unos 10 años o una cosa del estilo o sea eran de los altos altos y un par de noches no fueron seguidas fue al cabo de dos semanas una noche estábamos corriendo por allí y vimos que había un resplandor inmenso metido dentro del bosque no estaba fuera del bosque sino que sabía que había algunos árboles por delante de lo que era la luz ¿a qué distancia está la un campo de fútbol nosotros estábamos en un extremo sí eso es y eso estaba justamente según acababa el campo de fútbol y era una luz no muy alta el tamaño vendría a ser como un remolque de un camión de ese mismo tamaño y era una luz que estaba estable pero que no era una luz que hubiéramos visto jamás allí y corríamos por allí muchísimo y conocíamos el bosque perfecto ¿de qué color era? no lo sé porque soy altónico pero un tono pálido no sé si era un amarillo o un verde pero algo del estilo y lo vimos éramos cuatro los que estábamos corriendo por allí y nos quedamos un rato mirando y seguimos corriendo por allí porque estábamos jugando a pescar ahí no le prestamos más atención si nos quedamos mosqueados y otro par de noches que fue fue en torno una semana dos más o menos vimos un montón de lucecitas que había pero esta vez coincidían que eran como por las copas de los árboles y detrás en la zona de atrás estaban los astilleros el antiguo desguace de barcos que en aquella época sí que tenían grúas de aquellas inmensas pero no coincidían con el tipo de luces de las que se ponen arriba y tú veías esas luces en lo que es en el bosque en lo que era dentro del bosque digamos de rama en rama que se encendía una se encendía otra se encendía otra se encendía otra y eran de diferentes colores no podrían ser luciernas de diferentes colores de diferentes colores estábamos también a esa misma distancia porque nosotros estábamos siempre mirando desde aquí y aquellas luces no supimos lo que era nosotros lo contamos algunos de nosotros lo contamos en casa y nos dijeron que estás viendo tonterías y estás diciendo pues alguna cosa que habría al otro lado pero al otro lado no había iluminación de ningún tipo que pudiera hacer que las luces estuvieran dentro de las ramas de los árboles y al cabo de una semana o así una hermana mía me dijo mira lo que sale aquí en el diario de Montañés había salido en el diario de Montañés el titular era fue un artículo muy pequeñito apenas media columna y era luces misteriosas en el bosque de parallas sopla y dije mira tú o sea que más gente lo vio más gente lo vio más gente lo comunicó alguien del diario y salió publicado ¿qué tal temperatura hacía? ¿qué tal temperatura hacía? ¿hacía tormenta o no? no bueno hacía calor era a finales de agosto mira una de las lo de cuando vimos la luz grande la que era del tamaño de un remolque de camión es al día siguiente mis padres dijeron bueno pues vamos a verlo porque les insistí tanto y nos había chocado tanto y sí que fuimos al sitio donde se veía porque de día jamás habíamos ido siempre corriendo era por la tarde por la tarde noche y eso y de día entramos exactamente en el punto donde se veía aquello y el suelo sí que estaba chamuscado no me digas el suelo estaba chamuscado o sea que nosotros desde lejos no veíamos que fuera un incendio porque se distingue si es un incendio o no y no era un incendio era una luz intensa y el suelo sin embargo estaba chamuscado ¿no tenía una forma definida la luz o no? la forma definida desde lejos era pues como si estuvieras viendo de perfil un remolque de camión a 100 metros de distancia o sea digamos forma cuadrada más bien rectangular sí pero si redondeado no no tan definido y las ramas de los árboles que me chocó y me fijé para arriba miré yo para arriba los árboles y dije yo como coincidía en un pequeño claro dije yo a ver si esto quemado está para arriba no las ramas de los árboles no estaban y sin embargo las que coincidían en vertical estaban rotas ah estaban rotas sí o sea la marca en el suelo en vertical para arriba había ramas rotas ramas rotas y no quemadas y dije yo pues mira me resulta muy raro que interesante muy interesante qué interesante sí qué interesante ¿no? a mí me estaba me estaba recordando a un caso que todavía no hemos traído al programa de Teleto de una extraña luz que dejó también unas marcas en el suelo y tardaron muchos años en quitarse este también ¿no? y además con las ramas estas así también partidas aquí hay aquí realmente hay dos casos el caso este sí que como digo como decía antes pues el testigo no lo quería decir pero insinúa a entender pero no llega a insinuar un aterrizaje o por lo menos se podría pensar algo similar ¿no? algo que ha bajado rompiendo ramas y dejando en el suelo algo chamuscado por un motor por una radiación determinada que es lo primero que vieron esa especie como de luz del tamaño de un trailer de un camión de esa forma alargada y rectangular y desde desde la distancia a 100 metros ahora mismo esa zona lógicamente creo que sigue estando el campo de fútbol lo que no está es el bosque al final pero hay fotos en internet antiguas sin que se ve ese bosque que bueno efectivamente está donde dicen ellos y uno primero puede pensar que puede ser un remolque quizás de gente que fuera ahí a cortar árboles simplemente un bosque eucaliptos podría ir a cortar árboles pero parece difícil que que estos chicos confundieran un remolque de un camión que tendría unas luces pero tampoco sería algo absolutamente iluminado totalmente iluminado sería algo con las pequeñas luces con esto que describen y luego las quemaduras estas que dicen que yo supongo que los padres cuando fueron allí a verlo aquello pues se quedarían sorprendidos y es una lástima que no tomarán fotografías o algo así o que no llegara un grupo investigador de ovnis del momento a mí me estaba recordando un poquito también al ovni de Quintanortuño efectivamente sí 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 lo mismo la luz en el bosque y luego a la mañana siguiente van y comprueban que hay unas quemaduras o sea realmente parece que ha dejado una luz que ha dejado un rastro podríamos decirlo así eso es y un rastro no solo en el suelo sino también en los árboles sí sí bueno entonces y es una pena digo que ahora hay algún tipo de instalación o edificio allí que no se pueda investigar y luego y luego el otro de esas luces que también es muy extraño porque unas luces de un tamaño suficiente para que se puedan ver desde 100 metros o más de 100 metros pues ya tenían que ser desde luego como dije yo luciérnagas no las ves a 100 metros y entonces hago algo grande más diversos colores las luciérnagas cualquiera que haya visto una luciérnaga reconoce inmediatamente ese color ese color verde azulado que tiene y esos colores allí que tampoco había nada realmente que justificar esas luces y luego aparte la zona también no es una zona muy poblada si ahora no lo es no 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 claro no 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 entonces mucho menos muchísimo menos y luego lo que lo que dice que esos fenómenos luminosos fueron otros testigos que 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 manifestaron haberlos vistos a un periódico a la montañas que esa es la parte que por la cual no hemos traído todavía el no habíamos traído todavía el testimonio al programa porque estábamos investigando bueno estuvimos investigando hasta el momento de la pandemia y intentaron mirar en la hemeroteca pero claro cuando nos dijo la fecha tampoco estaba absolutamente seguro y claro los medios rastrear periódicos de varios años de no solo de agosto como dice él pero también puede haber sido finales de julio o principios de septiembre entonces ya hay que mirar tres meses de varios años y es una cosa que te lleva bastante tiempo estábamos en ello aparte de que era media columna o sea claro no es como buscar un titular de una columna que puedes ir rápido sabiendo que vas a encontrarte un titular de un tamaño decente que te va a llamar la atención esto tienes igual incluso porque hemos metido horas y buscando igual incluso hay que revisar porque igual se nos ha pasado un titular pequeño igual se nos ha pasado y hay que revisarlo más porque muchas veces cuando te pones a revisar periódicos a veces casi pierdes la neación de lo que estás buscando y te fijas en una noticia que te llama la atención y pierdes un poco la concentración volveremos detrás de ello porque queremos saber qué decía el periódico igual hay datos sobre otros testigos que sería interesante conocerles y si alguno conoce el caso pues ya sabe puede poderse en contacto con nosotros pues sí aparte en esas búsquedas de hemeroteca por mucho y no es por echar las broncas a los testigos ni mucho menos es que hay veces que es curioso la percepción del tiempo cuando un testigo te da una fecha pues te dice sería sobre el año 82 83 por poner X y encuentras la noticia igual eran cuatro años antes cuatro años después es decir a veces cuesta mucho a la gente y seguramente que a nosotros nos pasaría también porque intentas asociar tu edad con el año y te crees que eres más pequeño y más mayor de cuando lo viste y hay veces unas desviaciones de años muy curiosas que estás buscando en un año y dices no está no está en estos años venga y empiezas a ampliar a años como haciendo un paréntesis por delante por detrás hasta que lo encuentras si en algún caso nos ha pasado con desviaciones hasta 10 años por eso hasta 10 años cuando han pasado entre 25 y 35 años muchas veces te confundes porque confundes o asocias el hecho con un determinado acontecimiento en tu vida que igual ocurrió en otro momento eso es es decir hay también esta dificultad que bueno que se estudia la dificultad de la fiabilidad de la memoria cuando estudiamos hablamos de casos tan antiguos pero incluso casos recientes la memoria lo están estudiando los expertos pues no es tan fiable como muchos podemos pensar sobre todo para situar en el espacio-tiempo si pero incluso para apreciar detalles de situaciones y de personas de objetos hay que tener todo esto mucha precaución mucha precaución hay que decir que este caso me lo contó un buen amigo ¿verdad baby? que es de toda nuestra confianza de manera que es un caso que nos parece tremendamente que merece la pena seguir detrás de él y seguiremos detrás de él yo creo que vamos a hablar con el último de los casos que vamos a decir que nos han contado más recientemente y que ocurrió y que bueno es uno de estos casos que ha surgido a raíz de de esos casos que hemos hablado que han ocurrido en Castro Viales pues bien un amable oyente de allí nos llamó porque él recordaba haber visto o sido testigo de un extraña luz en la zona de Sámano y y no lo quería contar total que hace hace un par de meses yo le estábamos no yo creo cuando se yo creo en el momento en que se abrió la cuando ha sido ha sido antes o después de la la pandemia baby tú lo recuerdas no estábamos ya con la pandemia pero ya 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 había pasado el confinamiento sí ya pasó el confinamiento sí sí eso es tal que hablamos con él y bueno vamos a oír el testimonio hay que advertir a los oyentes que de fondo hay una música bastante desagradable que que esperamos que disculpen y que esperamos que no les haga muy odioso escuchar este testimonio yo creo que fue aproximadamente hace cinco años y os puedo decir que se hizo eco la cadena sebra al día siguiente creo que fue Chus González el que lo el que lo dijo que a varias personas lo habían visto y yo os puedo decir que pasó justo por encima mío a unos 200 metros de altura y era una bueno claro lo que vi esperábamos por partes ¿dónde estabas? yo bajaba justo a casa estamos hablando de de aquí de Elguera de Elguera y bajaba justo en dirección a la cantera de Santullán pasó en esta dirección sería así por eso la acción no sé qué dirección es esa qué dirección es la dirección sería desde Cerredo y cogía la dirección a la cantera de Santullán y pasó justo por encima ¿qué es lo que viste exactamente? yo vi lo que era una bola de luz brillante plateada ¿qué velocidad podría ir? 100 y pico kilómetros por hora iba bastante rápido no fue digamos fugaz o sea lo vi nítido y una altura de unos 200 metros de altura ¿y tamaño? tamaño no sabría decir que 30 metros como mucho menos 30 metros de diámetro sí o sea era grande era grande era una bola bastante maja y ya te digo pues no era y pasó pasó por delante tú ibas andando ibas en coche ¿cómo ibas? yo bajaba en el coche y justamente la vi eso que cuando justamente cuando me rebasó la luna la vi que durante un rato que pasaba para adelante yo bajaba debajo del pocio porque el sitio es bastante cerrado y baja suave ¿y qué hora era? más o menos era la tercera era que podían ser las 6 de la tarde 7 de la tarde ¿era de noche ya? no además yo creo que igual primavera verano porque había bastante luz o sea era atardecer pero como las calles ahora de verano o sea que se veía había luz sí había luz sí ¿y notaste algún ruido o algo de aquello? no simplemente en el momento lo mismo yo noté y me hizo algo mirarlo porque es que lo vi en el momento justo que apareció o sea no te puedo decir si justamente se me apareció y lo vi ese momento para adelante pues haces así mira, mira, mira y lo vi tirar para en esa dirección sí y la perdiste vista ¿por qué? porque digamos porque se pasó detrás sí, ya se pasó y se metió hacia la montaña hacia la cantera y ya la ha perdido de vista no podría decirte si se metió o no dices que se hicieron con los medios de comunicación sí, sí, sí la cadena SER solo o salió en el periodo yo sepa la cadena SER por lo menos lo dijo al día siguiente muchas veces a mí no importa contarlo porque porque es que tengo muy claro lo que era y tengo también muy claro que eso vamos no tiene nada que ver ni con globos ni con nada de esto vamos pero fijo porque es que para mí fue relativamente cerca no es decir como por ejemplo los aviones que vienen aquí vienen y dan la vuelta los aviones de de Loyu y dan la vuelta y cogen bajan y y cogen ya bajan y toman de altura para para aterrizar entonces pasan muchos aviones o sea que estás acostumbrado a distinguir o sea vamos nada que ver vamos a ver te puedo decir también que estas últimas noches voy viendo luces pero muy distantes y no se sabe no sabría decir a ciencia cierta si podía ser un avión perfectamente si lo que me llama la atención es la velocidad que llevan y la distancia a la que están estoy hablando de luces que casi son cometas entonces yo ahí no podría valorar realmente que son si aviones que van a muy alta altura muchas veces se ven los pilotos rojos y esto también también les comentabas que un amigo tuyo vio también unas luces extrañas si esto le pasó me lo contó hace ya tiempo bueno tampoco hace muchos años trabaja conmigo y me contó que hace años vi unas luces rojas también encima de la cantera de Santullán creo que 4 o 5 si mal no recuerdo se los podría volver a preguntar le podría incluso entrevistar yo si perfecto si eso y decirle a ver porque este seguramente de aparecer no no será de aparecer pero decirlo y eso de que me lo cuente si perfecto yo sé que al día siguiente aquí por aquí hubo gente preguntando a ver si alguien había visto así y tampoco puedo decir si serían los típicos hombres de negro pero hubo gente investigando a ver si había visto algo eso es lo que me comentó en el caso de las luces rojas bueno pues un caso más de extrañas luces en en la zona de Cantabria en Castordiales que la verdad es que este año hemos sacado bastante de ahí bastante y digamos que una cosa lleva a la otra o afortunadamente estos testimonios están llegando a otra gente que ha tenido sus propias experiencias y pues afortunadamente se pone en contacto con nosotros y eso nos permite pues darlas a conocer a todos los oyentes y este caso la verdad es que a mí me llama la atención primero que él dice que lo da como poca importancia cuando yo creo que la en la grabación se oye como baby se sorprende un poco cuando dice que son 30 metros de diámetro ¿no? pues sí yo me sorprendí pero me sorprendí ya no sólo por el tamaño del diámetro sino porque él dice que ve una luz es una luz pero es plateada efectivamente ¿cómo es una luz plateada? ¿cómo distingues una luz plateada? de algo plateado que está reflejando es que es curioso es muy curioso el tema él tenía muy claro el testigo tenía muy claro lo que estaba viendo no lo dijo pero lo tenía muy claro seguramente se estaba refiriendo a a platillos volantes seres de otros mundos seguramente sí seguramente se refería a a eso porque incluso le llega a llamar nave ¿no? le llama nave directamente y claro pero es que lo ve calcula 30 metros a una altura de 200 metros lo cual lo vería bastante grande y luego que va a 100 y poquitos kilómetros por hora que para algo que vuela es muy poco realmente Juanra es muy poco o eres un helicóptero o es un helicóptero o a esa velocidad lo más fácil es que te caigas eso es a esas velocidades tiene que ser un vehículo de ala rotatoria el resto no puede el principio de la aerodinámica dice que tienes que ir rápido para generar sustentación o sea eso es así entonces a ver es muy lento para ser un avión muy no tiene la forma de un helicóptero es muy muy rápido para ser un globo porque un globo no va a 100 y pico kilómetros por hora a 200 metros de altura de manera que ojalá hubiera más testigos de este de este hecho ¿no? y ojalá pudiéramos que tampoco no hemos podido investigar en lo que cuenta él de que llegó a medios de comunicación en concreto la cadena SER seguramente tendrán las cintas por allí habrá que intentar investigarlo tenemos mover los hilos que tenemos en los medios de comunicación y a ver si porque ahora está en cuenta que pasó hace unos 5 años más o menos porque esta relación como digo es de hace bien poco es decir estamos en el 2015 no hace no existe el peligro de que sean cintas que se hayan borrado seguramente están en formato digital eso es sí sí lo demás la cadena SER yo sé que lo guarda todo por lo menos durante bastante tiempo digitalizado o sea entonces bueno tenemos esa ventaja y tenemos que tirar de ese hilo ¿qué lo vamos a hacer? yo tengo ya la curiosidad de que hombres fueron a investigar porque parece que insinúa que eran hombres de negro o simplemente eran otros colgados como nosotros investigando luces bueno quizás fue nuestros amigos del grue de Baracaldo ¿no? podría ser podría ser porque están muy cerca si llegó la noticia a través porque la cadena SER en Castro ya hay mucha gente que trabaja en Bilbao en los alrededores de Bilbao y puede que les haya llegado la noticia de estar listamente fuera a investigarla bueno eso es tan tan fácil como preguntárselo yo sé que se me acaba de ocurrir ahora fíjate si me me has preguntado es porque a veces uno tiene a veces la respuesta a una cuestión delante de uno y uno no la ve mira me acabo de dar cuenta que podría ser eso es como cuando buscas un objeto y lo tienes en la mano sí efectivamente las gafas puestas aquí el caso es que el caso son dos casos porque luego hablo de unas luces rojas que ha visto un compañero de trabajo parece ser que el oriente es un punto caliente también además en este caso lo vi en la misma zona en las canteras de Santullán que di cuenta que esta luz que él vio desapareció hacia esa dirección en esa dirección que viene de Cerredo el pico Cerredo hacia allá más o menos de la dirección nor-este sur-oeste y en este caso el amigo el que le cuenta el otro testimonio que ve esas cuatro o cinco luces rojas en la misma zona en la zona de esa cantera oye quizás es una zona caliente la verdad zonas calientes estamos viendo que hay tantos en Cantabria casi como lugares a los que vamos a investigar claro eso extrapolándolo por ejemplo a los grandes titanes de este tipo de fenomenología como es pues Estados Unidos y esas zonas llaman zona caliente por así decirlo a una zona que puede ser como Cantabria que tiene siete casos por eso que tiene siete casos en diez años por eso y es una zona caliente o sea Cantabria que solo los casos que hemos sacado nosotros en 30-40 pues claro sería un herviero el infierno el infierno ufológico es que nosotros decimos zona caliente a pueblos no a a pueblos eso es es verdad es que tres minutos es una zona caliente tres minutos es una zona alrededor de ese alrededor es que bueno no es muy grande pues sí la verdad es que somos un poco muy concretos somos muy proviroleanos sí pero hay que decir que a pesar de esto que decimos que hemos dicho de que el programa va a cambiar y que vamos a seguir investigando de manera que toda la gente que tenga que sepa de esos avistamientos y tal que nos lo cuente que nos lo a través de nuestras vías de contacto sobre todo del correo electrónico contacto cantabriaoculta arroba gmail.com que se ponga en contacto con nosotros y que nos lo cuente porque vamos a seguir investigando y como ocurre también cuando investigamos temas relativos a a la cantana pagana igual hay sitios donde no están recogidos determinadas creencias porque no se ha ido allí a preguntar si en Cantabria igual hay zonas donde no no hay ovnis o no se ha recogido informes de ovnis es porque no se ha ido a preguntar entonces como nos queda tanta Cantabria para preguntar pues tenemos todavía mucho trabajo por delante y esperar a que pase la pandemia o que se pueda trabajar para poder hacerlo con seguridad para todos efectivamente pues sí vamos a cambiar de tema y vamos a pasar ahora a de ovnis a paranormal hace poco se puso en contacto con nosotros una oyente que nos muy amablemente nos ofreció una serie de experiencias que había tenido algunas que se limitaban al campo un poco de lo onírico pero muy interesantes también porque al final el mundo de los sueños es otra parte de la vida es otro plano de la vida distinto y pero que nos ofreció nos ofreció también algunos testimonios que como decía al principio y el que vamos a oír ahora concretamente podría convertirse en un clásico no porque sea especialmente espectacular sino porque reúne todos los elementos de los casos de poltergeist paranormales casi de película canónica es que es lo que iba a decir es que la gente cuando lo escuche va a estar viendo una escena de una película porque es que es tal cual que una película de terror sí entonces y la ventaja de este testimonio que es que como lo cuenta hay personas que están especialmente facultades para contar historias y en este caso la persona que lo cuenta está especialmente por lo menos me lo parece a mi opinión hay personas que no le gusta como lo cuenta hay personas que lo cuenta muy bien que lo cuenta muy bien y que seguramente nosotros no podríamos contar lo mejor primero porque no hemos sido testigos pero ya digo porque ya me parece que lo cuenta con una cadencia y con una una continuidad en los hechos de que es un orden en los hechos creciendo en la en el suspense que es muy muy cinematográfico entonces como un saludo relativamente largo podemos escucharlo ya buenos días Toño hoy te voy a explicar un caso muy raro pero bueno de estos casos así ya me han pasado varias veces yo por entonces y hace muchos años de esto yo trabajaba en una casa pues una familia acomodada además familia numerosa en aquella casa había una cocinera una señora que venía a hacer los trabajos de la casa y yo que me ocupaba de los niños de la casa y una planchadora ya no me acordaba bueno pues un día la señora me llamó por la mañana y me dijo que no por la mañana el día anterior me dijo mira mañana tendrás que venir por la mañana porque la chica que viene por la mañana a hacer la comida y arreglar la casa por la mañana pues no puede venir porque tiene que ir al médico y no puede venir bueno pues ya iré yo pues entonces fui para allá a las 7 de la mañana estaba allí y le dimos desayunar a los niños para que se fueran al colegio y los preparamos ¿no? para marchar a eso de las 9 la señora se arregló y dice mira me voy que voy a hacer la compra y dentro de un rato te la traigo que tengo que ir al despacho y tengo cosas que hacer yo vale muy bien pusimos las lavadoras porque como eran tantos teníamos dos lavadoras para lavar y tenían que lavarse las dos a la vez y bueno pues pusimos las lavadoras yo me puse a hacer las faenas de la casa lo que hacía la otra señora pero haciéndolo yo mientras tanto le daba una vez de vez en cuando daba una vuelta a ver como estaba la bebé la bebé estaba bien no lloraba y además tampoco le tocaba la hora de comer o sea que la niña si no era por la porque estaba porque estaba sucia y la tenías que cambiar o tenía hambre no daba nada no daba guerra bueno llega la señora me deja toda la compra y dice bueno me voy ya lo pondrás tú todo en su sitio pues bueno pues vale lo puse todo en su sitio y me trajo un montón de de en aquella casa no se usaban traporte de cocina se usaba papel de cocina y trajo un montón de trapos de cocina hay de papel de cocina y para eso teníamos en la cocina una estantería expresamente ya diseñada para eso para poner todos los paquetes de papel de cocina se quedó llenita hasta arriba bueno en esto que acababa las máquinas de lavar y yo saqué la ropa para ir a atenderla saqué el primer el primer barreño con ropa le saqué a la terraza la atendí y al entrar me encontré todos los papeles todos los rollos de papel esparcidos por el suelo de la casa que raro pues si no hay nadie pero de todas maneras yo me cercioré subí las habitaciones las habitaciones no había nadie las habitaciones estaban todas arregladas además aquellos días no teníamos ningún hermano de la señora ellos también eran familia numerosa pero normalmente venían los fines de semana no entre semana y aquella semana pues no había venido ninguno bueno pues yo cogí y volví cuando bajé a la cocina otra vez los papeles volvían a estar todos por la cocina que narices yo pensé a ver si ha sido la señora que está por aquí escondida y me está haciendo alguna broma cogí la puerta de la cocina que ya tenía una particularidad que podías cerrar con con una balda tenía una balda por dentro y cerradas pues cerré la balda puse los papeles en su sitio otra vez y me salí otra vez a la terraza a tender el segundo barreño de ropa bueno lo tendí y cuando volví a entrar otra vez los papeles volvían a estar otra vez todos partidos por la cocina pero que narices yo ya me me quedaba me quedaba del todo porque aquí no hay nadie en la cocina por muy grande que era si la cocina era muy grande pero allí no se podía esconder nadie y si escondía alguien la podías ver yo no sé qué narices pasaba y los papeles los rollos se ponían uno al lado de otro no hacíamos pilas porque como no lo habían puesto muy bien pues no podías poner uno encima de otro en vez de poner las baldas inclinadas hacia la pared estaban inclinadas hacia afuera y claro si no las ponías bien pues te caía uno o dos pero como ya lo sabíamos los poníamos uno detrás de otro no uno encima de otro vamos que no se podían caer si alguien nos los tiraba así quedó y llega la señora a la hora de comer y le explico mira me ha pasado esto Carmen ay qué raro digo sí yo pensaba al principio que o eras tú o alguno de tus hermanos pero cerré la puerta de la cocina y siguió pasando pues sí que es raro pues sí muy raro bueno lo dejamos así con mosqueadas las dos pero lo dejamos así y al día siguiente cuando voy porque ya entonces ya hacía mi jornada normal me dice la señora de la cocina y le dice ¿sabes qué ha pasado? no ¿qué ha pasado? dice uno de los niños se ha caído por la escalera y se ha roto el brazo no me digas sí, sí, sí el pequeño se ha caído por las escaleras y se ha roto el brazo vamos hombre bueno aquí yo quedo así como una como una casualidad ¿no? cosas que les pasan a los críos y no sabes por qué al cabo de un tiempo no mucho tiempo un mes y medio una cosa así un día oigo los grifos de una de los baños de las habitaciones de arriba qué raro voy para arriba pero si los he dejado cerrados que cuando he cambiado a la bebé he dejado el grifo cerrado pues ahí estaba el grifo de la bañera la del bidet y la del lavabo y los lavabos porque eran dos en los lavabos cada lavabo había dos dos lavamanos no uno solo los dos lavamanos el bidet y la bañera todo abierto pues sí que estamos bien cerré los grifos otra vez y cerré la puerta y apagué la luz y me fui para abajo con la bebé porque le tocaba la hora del liberón y al cabo de nada media hora otra vez otra vez los grifos digo pero si la pero si la puerta está cerrada subo por las escaleras arriba me encuentro la puerta abierta la luz encendida y otra vez todo el agua de las piezas del lavabo que a todo meter yo ya estaba hasta las narices digo aquí tiene que haber alguien en casa que me está haciendo bromas bueno pues otra vez cierro los grifos apago la luz cierro la puerta y me dedico a mirar por las habitaciones a ver si había alguno alguno de los críos porque igual a veces los niños se ponían malos y se quedaban en casa y aquel día igual igual Carmen no se acordaba decirme que hay uno de los niños malitos y me está haciendo bromas en casa no había nadie porque habitación que entraba miraba por todo armarios debajo de la cama por todos sitios allí no había nadie habitación que se cerraba o sea que y las seguí las ocho habitaciones que había en la casa allí no había nadie solo estábamos la bebé y yo bueno me voy para abajo estaba entreteniendo a la bebé y al cabo de una hora o una cosa así otra vez el grifo abierto yo ya estaba hasta las narices ya me fui para arriba refunfuñando y en eso que llega la señora pero que te pasa mujer digo oyes si quien está arriba nadie y entonces digo ven y lo verás subimos la puerta abierta la luz encendida y los grifos abiertos así llevo tres veces esta mañana no me digas no te digo ya lo verás lo comprobarás dentro de un rato nos bajamos para abajo lo dejamos todo otra vez bien y al cabo de nada ni media hora otra vez los grifos abiertos y entonces mi señora se escamó ¿cómo puede ser? ¿y cómo puede ser? yo no lo sé eres tú la dueña de la casa tú sabrás lo que pasa en esta casa yo he entrado hace tres meses y no sé qué pasa en esta casa y se quedó así bueno al cabo de tres días me dice la señora mira que hoy vendremos a comer más tarde porque mi marido se ha torcido el tobillo y le han tenido que vendar el pie bueno pues empezamos a ligar cosas cada vez que pasaba alguna cosa extraña en la casa al cabo de ese mismo día o al cabo de dos días alguien de la familia le pasaba alguna cosa así nos tiramos casi un año no sabíamos qué pasaba hasta que un día ya estaba en la cocina con la bebé que le estaba dando de comer y en eso que huelo a rosas uy a rosas pero si la señora no lleva colonia de rosas lleva otra colonia lleva otro perfume y cuando llego a casa digo mira me ha pasado una cosa ¿qué pasa? digo pues que le estaba dando de comer a rosa y en eso que en la cocina me ha llegado un olor a rosas sí de verdad digo sí de verdad ella también se quedó extrañada digo y es que cada dos por tres huelo a rosas por donde voy huelo a rosas y ella se quedó toda parada bueno se fue a la sala con la niña estaba jugando con ella bueno lo que hacen las mamás y viene toda toda excitada y dice ¿sabes qué también me ha pasado a mí que la sala huele a rosas? digo pues sí no sabemos por qué se quedó así la cosa la cuestión es que cuando tenía que pasar algo pasaban cosas raras en casa y y los niños o el marido o ella pues tenían algún percance cuando la cosa iba bien y nos tirábamos una buena temporada bien era olor a rosas y tranquilidad ¿qué pasaba? no lo sé eso es un misterio que tengan un buen día Toño ya hemos oído esa historia que como digo es casi un cuento le ha faltado un final más como más de película ¿no? pero es una historia que tiene todos los elementos de una buena buen relato sobrenatural pues con estos fenómenos típicos de movimiento de cosas y con esos errores de papel que parecieron desperdigados que muchas veces siempre se ha dicho que eso eran duendes eran incluso brujas ¿sabes? se puede decir ahora es un poltergeist esos movimientos de grifos abiertos que también es un clásico en muchos sitios ¿no? que supuestamente griferías ¿no? que salen a griferías o que se hacen a las luces solas y que eso está vinculado pues a que ocurra algo malo y que lo contrario es decir el olor a rosas que es un olor como muy muy vinculado a pues a cuestiones casi de la Virgen o de los santos ¿no? el olor a rosas el olor el olor a santos pues que vinculado a que ocurre a que está todo tranquilo claro el testigo no lo dice pero supongo que por su cabeza pasará que hay un tipo de entidad que de alguna vez intenta protegerles o advertirles de que algo malo va a pasar una entidad que a veces tiene la capacidad de predecir el futuro porque porque es capaz de predecir cuando alguien va a sufrir algún tipo de accidente y que por el contrario cuando está la cosa tranquila pues es como pues esa manifestación bueno también se puede hacer otra lectura ¿no? también podría ser una lectura de que hay dos dos fenómenos en la casa uno positivo otro negativo el negativo cuando realmente el positivo no puede contenerle y así decir termina ese olor a rosas el otro fenómeno empieza a ser a ser un trazo a ser un duende porque sí que es verdad que parece también un poco casualidad ¿no? que los fenómenos físicos como la la apertura de griferías y y el movimiento de objetos esté ligado también a las lesiones es decir que no tiene mucho sentido que un fenómeno no físico por así decirlo que sea un fenómeno olfativo no tenga una consecuencia y uno sí físico sí que tenga una consecuencia ¿sabes? al final tú para generar un niño que se caiga por las escaleras pues si el fenómeno físico puede abrir grifos puede tirar cosas puede dar un pequeño empujón y provocar lesiones mira no iba a pensar en eso aunque ya sabes que yo como si vamos hasta que no me han visto lo contrario ah yo igual respecto a fantasmas y duendes o entidades maléficas capaces de de meterse en nuestro mundo pues soy bastante escéptico yo también ya lo sé todos somos hasta escépticos la posibilidad de que sea una persona inconscientemente que provoca estos fenómenos además mucha gente en esa casa mucha gente hay mucha gente que esos fenómenos incluso pues puedan tener una capacidad predictiva o que puedan captar algún tipo de estado de nerviosismo que a su vez pueda provocar estos accidentes o estas a ver que un niño tenga un accidente entra dentro casi bastante normal sí que tenga que esté vinculado esto puede que la persona lo vincule inconscientemente pero vamos el hecho parece ser claro en que estos fenómenos se producían no desde luego los fenómenos son bastante extraños y bastante como de libro ¿no? por así decirlo sí sí el movimiento de los o sea encontrarse todas las cosas perdigadas después de haberlas guardado en en un armario de cocina que yo creo que en portugués es el primero de los fenómenos la película me refiero si no recuerdo mal es el primero de los fenómenos que se producen uno de los primeros que cosas que hay en la cocina en los armarios están por desperdigados creo que eran latas de tomate o botas de tomate hace mucho que no veo la peli igual es momento tengo eso tengo esa esa imagen en la cabeza que me da esa impresión y lo que dices tú de los grifos hemos visto hemos oído cantidad de testimonios de lugares encantados entre comillas en que una de las manifestaciones típicas es o bien luces que se encienden o bien grifos que se abren yo desde luego dentro de los fenómenos a mi el fenómeno eléctrico de luces que se encienden las puedo achacar a fallos eléctricos realmente o sea me parece mucho menos espectacular que el de abrir grifos porque me imagino que que la grifería de aquella época serían llaves de tuerca o sea de las de de las de girar bueno no creo que se hace tanto tiempo creo que se hace 20 no hace 30 años como mucho pero hace 30 años era lo que predominaba ese tipo de grifería de los de rosca de los de rosca lateral sí normal sí eso ya es más complicado que se produzca un poco así por accidente está claro y y esto de los de los grifos me acuerdo de de un lugar donde hemos estado lugar que no podemos contar y si ya podemos bueno podemos contar sí que pasan cosas muy extrañas en Cantabria es un lugar un lugar público vamos un lugar perteneciente a una entidad pública en que una de las de las cosas que nos contaron es lo de los grifos encontrarse grifos abiertos en los baños de de este lugar y bueno eh mira ese caso es quizás uno de los más potentes que nos ha llegado sí 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 a nuestras manos y no poder tirar de ese hilo a mí me ese caso hay una espinita ahí clavada sí que no es el único por cierto y bueno yo creo que no se puede decir mucho más del caso no sé si tienes alguna opinión no yo la estaba escuchando e intentaba buscar explicaciones como cuando se caen los rollos digo eso es con una corriente de aire que les ha tirado pero luego ella misma dice que hay una puerta que la cierran y descartamos la corriente de aire y si encima estaban metidos dentro de un armario pues menos yo no me cabe la menor duda de que esta mujer a la que hay que agradecer el testimonio por supuesto además es una fiel seguidora del programa y está en nuestro chat de telegram por cierto que os podéis meter en el chat de telegram no me cabe la menor duda que lo que cuenta es real o sea ha pasado tal como lo cuenta ¿qué significa esto? pues nada que los fenómenos extraños existen y que estamos lejos de darles una explicación a lo mejor la tiene y es una explicación de una lógica que ahora se nos escapa ¿no? pero tiene todos los componentes como tú dices de poltergeist y y no sé y hasta lo del olor y todo tío o sea ya lo de achacar los accidentes al fenómeno lo veo un poquitín más aleatorio quizá no tenga nada que ver pero eso eso de los grifos abriéndose tiene que dar cosa tiene que dar impresión hombre asociar el fenómeno de un accidente a un fenómeno extraño si pasa relativamente corto plazo es muy muy normal yo creo que es muy humano así sí 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 pero también puede ser una simple casualidad sí es que accidentes tenemos no te voy a decir cada día pero estamos en riesgo de tropezarnos de caernos por las escaleras todos los días y algún día nos vamos a caer entonces yo no sé si realmente tiene que ver los fenómenos paranormales con las cosas que le pasaban a la familia es la única duda que me queda lo demás vamos todo claro de que es un fenómeno extraño vamos como la copa un pino por supuesto yo creo que poco más hay que añadir así que continuamos con el programa y nos vamos acercando a la recta final de este Cantabria oculta un tanto especial y vamos a leer los comentarios que nos habéis dejado en la plataforma de Evox recordaros un comentario un me gusta nos da muchísima visibilidad en el programa y nos ayuda muchísimo y se me ocurre a mí lo voy a dejar aquí en directo no lo habíamos hablado pero creo que esta sección sí se puede mantener ¿no? del programa en un futuro si la gente nos sigue escribiendo en esas revisiones de los casos pues bueno pues ahí los podemos leer que igual nos pueden aportar nueva información sobre todo porque son casos del pasado donde casi no había comentarios y la gente no opinaba o sea que realmente podemos hacer eso me parece una idea excelente pues vamos a empezar con Mirlón ya está aquí mi campamento favorito a disfrutar pues muchas gracias por estar aquí Mirlón Joan Rivas el mejor campamento de verano para poder disfrutar al máximo saludos pues un saludo para ti Joan John D escuchando la musiquilla inicial jaja me lleva a los 80 que buenos tiempos bueno escuchando y luego lo cascoto ya veis que John D muchas veces nos escucha desde el pasado que nos deja el comentario y luego lo escucha hay una respuesta sí Rascacio 2 dice jaja casi todos comentando lo mismo incluso lo iba a hacer yo hasta que leí los comentarios luego tenemos también uno de Marcos Goitia si quieres leerlo tú Toño que es de tu tema de Mount Mystery dice lo más mistérico de Mount Mystery es la cantidad de gente notable que es o bien nacida en las cercanías o ha residido ahí ya que todo el condado tiene apenas 200.000 habitantes hago lista que lo flipáis Charles Lindbergh John Coltrane Lindsay Lohan Isarrié María Carey Jason Alexander John Constanza de la serie Seinfeld es un actor multipremiado Marlene Dietrich Ralph Macchio el de Karate Kid por cierto voy a hacer una recomendación a los fans de Karate Kid como yo la serie Cobra Kai es muy muy buena lo dejo lo dejo caer si os gusta Karate Kid porque es la serie de lo que pasa después y gusta porque da un enfoque donde John Di Maio o sea si Ralph Di Maio es el el malo en esa serie o sea en serio es un serio yo lo empecé a ver un poco por friki y me encantó o sea ahí lo dejo caer pues sigo Kelly Lowell que se acabó la francesita de licencia para matar Jack Kerouac famoso escritor Melissa Joan Hart la Sabrina Bruja adolescente más conocida Rosso O'Donnell una famosa actriz Eugene O'Neill que es un premio nobel de literatura Todd Phillips director de cine de Joker por ejemplo Mary Pickford famosísima actriz de cine mudo Antoine de Saint-Exupéry que es el escritor del principito cuando vivió en Estados Unidos Dee Snyder el del grupo musical Twisted Sisters James Watson el del Nobel por lo del ADN junto a Francis Crick aunque creo que también deben dárselo dice Marcos alguno de Fred Hoyle pero eso es un asunto el astronauta Gene Weatherby la muy guapa y talentosa atleta sueca Susana Kalur Walt Whitman Kerouac Whitman junto a los dos cuidado los jugadores del balcesto Wally Sersbach el hijo de Walter Sersbach que juega en el Madrid y es un jugador ex NBA con Minnesota por ejemplo Tom Wigliota es otro ex NBA con Minnesota Tobias Harris de los Chrisers y así sin nombrar más actores que aquí no conocemos demasiado políticos literatos músicos e intelectuales de todo pelaje deportistas varios asesinos famosillos y gente que será importante de narices pero que aquí no nos suena pues termino con un tal Billy Joel que me suena de algo y me quedo más ancho que Pancho para un área boscosa extensa no demasiado poblada y alejada de la urbe me parece una lista considerable que me ha llamado poderosamente la atención por así decirlo pues tiene toda la razón esto sí que es un auténtico misterio pues sí que tanta gente de tanto nivel en tantos ámbitos vamos tenga que ver con este Mount Missy una zona muy talentosa muy talentosa y hay una respuesta de John Dee dice es por el tema de las baracosas de autor son muy buenas por estos por esos lares pues sí podría ser bueno sigue con John Dee buenísimo el programa me ha gustado mucho el profesor y su punto de vista veréis hablar de Jesús es extremadamente complejo tal y como ha dicho el invitado vino a predicar a las ovejas perdidas se refería a las diez tribus judías que se fueron de Israel puesto que solo se quedaron dos de las tribus y las otras se fueron hacia diferentes lugares Pedro de Tarso es el que monta el chiringuito y explota y se inventa la resurrección de Cristo en fin que si me pongo empiezo un libro fantástico programa chicos y no seáis vagos de uno a la semana que tíos un abrazo inmenso pues bueno John bueno John quedo pendiente un programa contigo este verano que no va a poder ser ya habrá ya habrá momento ya buscaremos un huequecillo para hacer ciertas cositas pues pues si mira pues no vamos a poder continuar semanalmente pero bueno dejaremos eso que hemos anunciado si bueno chiques no dale dale vale pues Betting Clown dice que que bueno el programa para variar me ha molado mucho el desnudando a Jesucristo buen título un personaje manipulado y maquillado a lo largo de la historia según intereses está claro que un personaje así sí que existió luego que fuese un judío un hijo de carpintero o un anunaki que es la interpretación nuestra pero yo estoy convencido de que sí que existió alguien especial no soy religioso ni mucho menos es más todos los días me acuerdo de él de su madre padre y sus 12 colegas pero me fascina como personaje me he leído partes de la biblia hasta que me he saturado los 6 primeros libros de caballo de Troya y no falla ninguna película sobre su vida en fin que Jesús tendría tropezientos hermanos fijo teniendo el padre adaptivo a José el carpintero estaría todo el día donde le llamaría Serruch Serruch Jorra Asimov es buenísimo pero poco a poco sí, sí, sí es densito es para café para muy cafetero es densito es densito la serie de los robots es muy buena pero como los buenos chuletones es de digestión lenta ¿no conoces a William Whopper? el malo malísimo de Valle Secreto el oído por el anterior correo que el mensaje mandó y el Susi Cuaf Crimmins te mando una callejada virtual por cierto si no sabéis William es el malo malón de Mad Max Baby a los dos segundos de lamento supe que era la música del monolito en 2001 Odisea en la escena de la luna creo recordar un saludo y hasta la siguiente acampada pues sí la verdad es que creo que hay más gente que ha acertado el tema es un tema clásico es un tema muy conocido dentro de la ciencia ficción o sea que lo puse fácil vamos bueno yo tengo que decir que me tendrás que un collejón puede ser pero yo me voy a seguir defendiendo que cuando vosotros veáis eso yo no había nacido entonces yo era un poco mayorcito para esa serie ya pero de cierto yo no había nacido entonces me puedan perdonar si no conozco los personajes de una serie que realmente no han repuesto porque muchas series de aquella época yo sí me he comido porque las reponían ¿sabes? por ejemplo Curro Jiménez yo lo he visto o sea porque la ponían en la dos por cierto Curro no se habrá visto el otro día habrá visto el otro día el especial de Manuel Escobar sí le vi ah vale 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 dejé y también dejé un punto de mando mensaje pero dejé bueno no hombre esas cosas estoy informado también también me vi el otro día un directo que hicieron en Youtube desde la cuenta del canal Pris Oficial que volvieron a poner eh trozos y rememorando el programa sí sí un programa que que costaría volver ahora por el tema de las vaquillas y mira sí verdad y aprovechando eso quiero dar un tirón de orejas a Radiotelevisión Española Suances no es con Z ¿a quién lo digo? una vez más Suances no es con Z o sea Suances con Z bueno pusieron Suances con Z porque Suances fue uno de los primeros campeones del Grand Prix del verano y salía de la lista los campeones y ponía Suances con Z y uff bueno ya sabemos cómo son las televisiones de vez en cuando resulta que somos Asturias y cosas así sí o los Casta de Santander sí efectivamente o los astronautas como era lo de que se ha prohibido fumar en Galicia en el espacio exterior sí pobres astronautas se ha prohibido fumar en el espacio exterior muy grande el titular bueno seguimos sigo Juan María Hernández Pérez genial el formato veraniego pues muchas gracias Besaca está claro está claro que cada uno pinta a Jesús a su manera dependiendo del pensamiento de cada uno han llegado a decir que fue el primer anarquista un revolucionario el primer comunista de todo yo recomiendo al que quiera saber de verdad quién era que se lea el Nuevo Testamento así de sencillo en especial el Evangelio de San Juan pues mira toda la gente que quiera que quiera leerlo pues bueno pues ahí está es el libro más vendido de la historia pues no hay que hacerle promoción tampoco o sea bueno seguimos y aquí un anónimo nos deja les ruego que hagan otro programa con el ponente sobre el personaje histórico y patologías de Mahoma seguro que se no le hace es mejor dar tiza siempre a los cristianos cristianas pues bueno hay tres respuestas yo creo que pero vamos a dar las respuestas sí las respuestas y luego comentamos Richard Sainz haces un ok con un dedito Rascacio 2 totalmente de acuerdo y Besaca cierto o de los seres de luz paganos que sacrificaban niños en altares para que lloviera o les dieran suerte vale baby que querías comentar no que Mahoma es una figura muy interesante tanto como Jesucristo pero nuestro invitado quería hablar de Jesucristo creo que no tendría ningún problema en hablar de Mahoma y es una cuestión que le podemos proponer en un futuro para hablar de Mahoma y de sus patologías pero yo siento siento mucho que estos oyentes lo hayan tomado como algo personal o como un ataque al cristianismo porque no era ni mucho menos nuestra intención si les ha parecido eso les pedimos disculpas pero no iban por ahí los tiros precisamente Chema es un tío arriesgado Chema es un profesor que tiene bastante control de lo que habla y bueno a veces se moja y cuando se moja eso ahora lo de decir que no nos atrevemos a hablar de Mahoma yo a mi Mahoma iba a decir una burrada de Mahoma a mi Mahoma me la trae al pairo sabes ahí también fíjate tú si me importa mi Mahoma pero si a los oyentes les parece interesante porque hay más de uno que lo propone uno y los demás lo corroboran podemos pedirle a Chema que hable de Mahoma con todas sus patologías a mí curra a mí curra cosa yo creo que es mucho más interesante hablar de Jesucristo porque estamos en un país cristiano de cultura cristiana por eso era por eso ha sido por eso es decir para mí afortunadamente todavía no somos un país musulmán es decir yo me mojo tranquilamente porque tengo un problema tenemos suerte de no ser un país de cultura musulmana por muchas cuestiones y tampoco soy ni me considero cristiano religioso ni mucho menos pero tenemos una cultura cristiana que ha proporcionado muchas cosas muy positivas para la civilización y la figura de Jesucristo es mucho más importante actualmente que la figura de Mahoma y por eso entendíamos que bueno que es interesante que la figura de Mahoma es interesante pues puede que sí pero vamos a mí tampoco es un personaje me parece que me trae vamos que me ilusiona hablar de él yo si queréis que ponga la tierra de promedio a mí particularmente me dan igual los dos a mí como persona que le importa cero la religión cada uno tiene una opinión entonces me da igual que si es porque que si es porque si no tenemos huevos de hacer un programa si Mahoma aguántame el bucán aguántame el cován eso es aguántame la cerveza y hacemos otro es más yo quería hacer yo siempre he querido hacer uno que mira igual la temporada que viene me animo que ya empecé a hacerlo hablando de la religión rastafari para para quitar mucha tontería que se cree de los rastafaris que son paz y amor y no es así y es que además es una religión que es muy poco conocida claro yo la conocía a veces un poco los clichés de Bob Marley el reggae la marihuana y poco más que todo el mundo habla de Bob Marley ay que buena persona era y Bob Marley iba muchas veces a discográficas a punta de pistola que le grabasen ¿sabes? eso la gente no lo sabe pues eso paz y amor pues eso es a lo que voy una religión machista homófoga bueno alucinaríais esto es para otra temporada pues es un tema interesante te tomamos la palabra Juan quizá para hacer uno de esos vídeos de Youtube pues puede ser mira Noelia existiera o no fue un personaje usado para para marcar la historia real o no fue un personaje diferente y alguien que revolucionaba las normas y las leyes de los judíos de entonces un ser evolucionado como muchos en la historia no un ser divino sino un hombre pero más evolucionado para su época podría ser podría ser sí bueno por la misma regla de tres pues yo que sé podemos decir que que puedes ver hay gente que que ve a Newton como un dios ¿sabes? gente que ve a físicos como realmente seres divinos pues es lo mismo dentro de unos años igual se venera a una persona que ha nacido este año nunca se sabe bien ahora Puri Luque nos dice me ha gustado muchísimo casi todo el programa del domingo el que hace lo de Jesucristo no es por nada pero yo no soy creyente y creo que todo eso es un cuento muy bien urdido hay gente que que le gusta por una cosa que no le gusta por una cosa hay gente que no le gusta por otra eso es está bien está bien para dar la otra parte de la misma historia podrías intentar entrevistar a Fernando Conde Torres es también historiador y no hace mucho escribió un libro que le llevó casi 20 años investigando el libro se titula año 303 inventan el cristianismo y no está nada mal la música la habéis puesto al final y que nos habéis retado a descubrir no os estaré en lo cierto pero decir que en mi defensa que esa película vi hace más de 30 años y a lo mejor me equivoco pero creo que es 2001 una universidad del espacio donde estar ahí los cuentos de Alberto fabulosos creo que el de la boda con la hija del diablo yo ya lo conocía no sé si es que ya lo habéis contado eso yo creo que no o lo vi en otra parte pero bueno no viene nada mal desempolvar historias así se renueva la memoria y luchamos contra el Alzheimer pues pues sí el cuento no está repetido lo ha debido de ir en otro lugar además son cuentos clásicos con lo cual no me extrañaría que cualquier programa no de misterio sino de lo que fuese ya pues pudiese haberle reproducido también ¿por qué no? pues sí yo también mira por ejemplo lo que comentábamos antes al micrófono cerrado a mí uno de los cuentos de hoy el del caballo verde me ha recordado a otro que habías contado no hacía mucho por eso es a lo que te voy que realmente pues oye que los cuentos al final parece que todos tienen un exo en común y que puede que no hayas escuchado al mismo pero una versión parecida es que los cuentos tienen todos un exo en común tienen digamos una estructura de varios tipos de cuentos cada una con su estructura y al final son parecidos por eso cambian los personajes cambian los lugares pero al final ocurren las mismas cosas por eso hay cuentos que se parecen tanto unos a otros eso es bueno vamos a continuar con Amperio hola amigos que programones habéis hecho en los últimos meses os quiero dar las gracias por todo el esfuerzo que habéis puesto para no dejarnos sin ninguna edición con todos los contratiempos que nos ha traído la pandemia y la música de Secret Valley me ha llegado al corazón encaja tan perfectamente con los campamentos como la pieza de Ligeti en Odisea del 2001 os quiero decir que de todo lo que os he oído contar que aún me faltan programas antiguos lo que más miedo me ha dado es lo que explicasteis de la caja de Faraday en el microondas creo que con Marcos Goitia probé a meter el móvil dentro y tiene mejor cobertura allí que muchos tramos del metro ahora procuro no usarlo porque mi marido no lo quiere cambiar se ríe de mí un abrazo bueno creo que no lo contó Marcos sino que lo contó Chuspi Jesús Vega lo del microondas porque es más Jesús ha leído este comentario me ha escrito y me ha dicho que tires el microondas o sea me lo ha dicho así me ha dicho recomiéndala que lo tire que compre uno nuevo que no son muy caros que realmente tienen que hacer una jaula de Faraday porque eso las ondas microondas si se escapan pueden llegar a ser muy peligrosas pero bueno vuelve a comprobarlo vuelve a meter el móvil llama y si realmente coge la llamada pues planteate cambiar el microondas y por último Richard Saiz nos escribe respeto a la historia de Jesucristo menos mal que es historiador y no psiquiatra haciendo diagnósticos con esas premisas las farmacéuticas se iban a poner las botas pues bueno pues es historiador y él ha sacado sus conclusiones a mí no me parece tampoco que con el tampoco está pontificando está dando una opinión claro es una ironía que está hecha con mucha gracia a mí me parece muy bien estos comentarios se agradecen aunque sean con cierta crítica pero tienen tienen elegancia tienen estilo que es lo que nos gusta a nosotros pues sí animaros a todos a escribirnos aquí al programa Cantabria Culta nuestro e-box dejarnos un like porque realmente nos ayuda mucho y nos da muchísima visibilidad y nada vamos a despedirnos y nos da Y bueno muchachos hasta aquí el último Cantabria culta, podemos dejarlo así canónico como lo conocemos vamos a tener que hacer como los de Disney y Star Wars el canon las leyendas, vamos a tener que sacar varios formatos de programa y nada, agradeceros a todos los que nos habéis acompañado durante estas 5 temporadas, recordaros que vamos a seguir, ya lo hemos explicado al principio revisitando casos antiguos, continuaremos en Arco FM como siempre los domingos a partir de las 8 y bueno, el programa tendrá un poquito menos de duración pues eso, vamos simplemente a rescatar casos antiguos a comentar volver a reproducir audios quizás temas nuevos datos nuevos que hemos sacado de esos temas que no daban para repetir un programa pero si ahora para matizar para enmarcar quizás para pasar a limpio muchos de esos programas que hicimos al principio que realmente hay muy buenas joyas ahí de atrás que se han perdido un poquito en el olvido y eso nos va a dar ese tiempo a que todo este maldito coronavirus pase, esperemos que pronto, más pronto que tarde y poder volver a salir a las calles tranquilamente, volver a patear pueblos volver a comer ir a comer pipas a las playas mientras vemos ovnis volver a que nos dejen entrar a casas ajenas a investigar lo que pasa que es evidente que ahora no te deja entrar nadie a su casa a hacer el bobo o sea, es que es así es que es así ya decidí que te dejaron antes imagínate imagínate ahora imagínate ahora que les puedes traer el coronavirus a su casa ¿sabes? sí, claro yo dejar claro bueno añadir que eso que es por eso que es nada más que es por la pandemia que es por la imposibilidad de grabar a nadie o sea, de poder traer casos vivos coleando casos inéditos casos de Cantabria y por eso tenemos que la temporada sexta va a seguir existiendo vamos a seguir hablando pero de otra manera es como lo ha explicado Juanra vamos a sacar audios antiguos y les vamos a dar un buen lavado y que oiga que nos disculpen pero que es que la situación nos impide hacer el programa como hasta ahora hemos querido hacerle eso es claro y mientras vamos a intentar conseguir acumular material de las investigaciones que nos permita la situación que van a ser pocas evidentemente y luego vamos a como hemos dicho vamos a trabajar en dos formatos el formato de YouTube con pequeñas píldoras no muy largas sino de vídeos de 20 minutos que fue media hora como mucho y también aportando material y contenido a la página web a la nueva página web y por otro lado esperemos que que aprovechar el tiempo también para para terminar esos proyectos de libros que yo creo que ya hemos comentado creemos todos que que ya toca sacar y que es el mejor momento para para aprovechar el tiempo que que nos va a dar en no en no poder estar persiguiendo estas historias eso es y yo creo que que poquito más que añadir la verdad que mira hemos hecho el programa un poquito apagados yo creo que estamos todos un pelín tristes por por todo esto pero pero bueno es lo es lo que hay ahora la gente que ha aguantado hasta aquí vamos a decir la verdad de por qué lo dejamos Toño se casa rigurosamente es cierto eso es se acaba se acaba de encerarse hace cuánto bueno al principio del programa se acaba de encerrar estos dos estos dos merluzos y lo puedo decir en la radio dilo su pareja es nuestra Yoko Ono muy mal Toño va a seguir por su lado haciendo sus cosas y Baby y yo vamos a hacer un grupo de country me parece perfecto pues sí pues sí la verdad es que ya tocaba yo no ya tenía una edad ya es hora de que sentarse en la cabeza ya te digo y nada pues sí hemos decidido que tal como están las cosas pues para ser todo para la alegría a los padres más que nada eso simplemente pues mira yo personalmente me alegro Toño porque estos tiempos de pandemia están separando a mucha gente algunos no tenemos la suerte que tienes tú y felicidades por esa boda a ti y a Marta muchas gracias a los amigos que os haréis por mí yo he conseguido engañarla ya sabéis que aprovecho el momento de que en la pareja a ver en la pareja en la pareja realmente el que gana es Toño como dice mi hermana se lleva un flete pero bueno se acaba se acaba de echar una buena piedra a la mochila y a subir el monte ahora lo tiene la vida la vida no es siempre lo que quieres pues nada sí continúa Toño no no que eso que bueno que al final vamos a seguir con nuestras investigaciones con nuestras historias y las traeremos aquí pues sí para la gente que ha llegado hasta aquí que sabemos que muchos a la despedida cortáis y es lo normal bueno estamos despidiendo estamos haciendo que no se han enterado que te voy a casar entonces no se han enterado que te vas a casar a veces al final hacemos un poco el bobete voy a voy a dejar una pildorita final y espero que la gente disfrute lo que voy a hacer lo primero que mucha gente me lo ha pedido y creo que mira es buen momento cuando termine de hablar y de decir el lema voy a poner picayos del misterio entera porque hay mucha gente que la me ha pedido que la tenemos que subir a youtube también había proyectos de hacer cosas con esa canción en youtube que no se han podido hacer entonces creo que bueno para que la escuche mucha gente nos lo ha pedido que les gusta la canción y eso y la voy a dejar entera y va a haber una mini sorpresa al final ahí lo dejo pues nada que os parece si decimos el lema y cerramos sesión de windows muy bien dicen que el saber no ocupa lugar sapere aude atrévete a saber al camino señores Únanse a esta compañía, vamos a encender la radio, a escuchar nuestro programa. La pieza cantable oculta, no me lo quiero perder, traen la información que otros no van a ofrecer. Falcemos la vista al cielo, que es el reino de los astros, con esperanza de ver algún fenómeno extraño. Hablaremos de experiencias con las gentes del transmundo, de extrañas apariciones y de nuestras tradiciones. De la autoridad del pueblo no precisamos licencias, solo un rato de charla con la gente del lugar. Si alguna conspiración nos intenta detener, siempre nos encontrarás emitiendo en la tituel. No hay temor, tampoco miedo a lo que vamos a encontrar, abrimos todas las puertas preparados a investigar. Nos prenda información que los medios oficiales no nos quieren aportar y nunca nos ganarán. ¡Vamos! 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 Cuántas preguntas, señoras y señores, nuestro programa es donde se conoce. Debemos tratar para recortar un plan. ¡Vamos! ¡Vamos! en propiedad de apañar fue la ciudad de Antiguo Rito a escribir costumbre pagana Siempre miramos al cielo tan bien miramos al mar tomaremos grabaciones de algún extraño lugar cuartimos de bellas hadas hasta el pudel de la engaña pasamos Santo Torilio y la cueva de la Garma esta es noche de misterio y vamos en compañía de las luces de Cayo y el loco y de la bahía el humanoide de Escalante y el de Puente San Miguel entre la iglesia de Isla nos acompañan también el ovni de la sopa y luces que salen del mar en alguna casa antigua trataremos de grabar los acompañan testigos de extraordinarios sucesos hasta el Cristo de Limpia se ha bajado de madero la despedida les doy la despedida voy dando que ya empieza el programa es el momento esperado hoy es noche de misterio cantable a punta ha llegado droga de Amor que ya está loco y las si se ha bajado loco y va a salir y va a salir Cantabria Oculta Con Juan Ramón Callón Y Antonio Gutiérrez Rivas Muy buenas noches En este viernes 18 de septiembre En que iniciamos esta aventura En esta aventura de Cantabria Oculta Dentro de Paraíso Independiente Radio Aquí estamos, hola Juan Ramón Buenas noches Antonio Bien, pues vamos a empezar Y creo que es una aventura fantástica, ¿verdad? La verdad es que es un proyecto bonito Donde buscamos la verdad Quizás como el propio nombre indica Presentaremos la otra parte de Cantabria Que poca gente conoce Eso es